Querido Santa, este año quisiera una varita mágica, porque creo que este año por fin me llegará mi carta de Howe Waltz, aunque ya tenga 27 años. También me gustaría que fuera la más poderosa, porque hay rumores de que el que no debe ser nombrado, ha regresado. What's up YouTube? Así que es esa época del año, por fin, por fin, por fin, Navidad. Ya no tenemos tarea, trabajo, ya es tiempo de tirar hueva, de tragar como pendejos y recibir regalos. Lo mejor hace tiempo, definitivamente, es estar con tu familia, así que lo mejor es aprovechar, estar con ellos y disfrutar. Y si no estás con tu familia, pues con tus amigos o con quien estés. Y tal vez no recibas eso que quieres, tal vez te esmeres mucho en comprar ese regalo para el intercambio y a ti solo te regalen una pinche cuchara o algo así. Tal vez tu familia todavía piensa que eres el mismo pinche güey gordo de hace 3 años y te siguen regalando camisas extra, 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 extra large. Que nunca te vas a poner. Por cierto, ¿por qué en las tiendas siempre hay tallas extra, 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 extra large de lo que nos gusta? ¿Dónde está toda esa gente obesa? Porque ellos no van de compras. Nunca hay tamaño mediano ni pequeño. A veces hay grande, pero sí siempre hay extra large. ¿Y dónde está toda esa gente obesa? ¿Qué no van de compras? ¿Y por qué lo siguen haciendo si nadie obeso va a comprarlo? Yo no entiendo por qué siguen haciendo esas tallas y nadie va a comprarlo. Algo que no nos debe sorprender de esta época es que vamos a comer como cerdos. Vamos a comer más de 3 veces al día definitivamente. Y probablemente el 50% de la comida va a ser chocolate, churros, oh churros. Cosas así, pierna, lomo, pavo, todo eso. Pregunta del día de hoy es, ¿qué le van a pedir ustedes a Santa? Ahora, seamos realistas, Santa Claus no existe. ¿Y por qué habría un vato bordo que trae? ¿Han pensado en lo que es esto? Es un gorrito para dormir. ¿Por qué andaría el vato en pijama? ¿Por qué andaría un vato en pijama corriendo por los techos? Regalando cosas. Con esta economía. Si eres joven y aún crees en Santa Claus y estás viendo mis videos, siempre decirte que no existe. Se me hacía raro que sin decirles a mis papás dejaba yo las galletas y la leche abajo con una carta para Santa. Decía, si no te las comes, no eres santa. Y no, no se las comió. Santa Claus siempre dejaba los regalos en mi cuarto. Entonces decidí dejar una cámara prendida al lado de mi cama. Y si llegaba a Santa Claus, lo iba a grabar. Tenía que, como unos 7 años. Bueno, y a Santa Claus se le ocurrió dejar los regalos en el pino esa noche. Santa Claus se estaba volviendo demasiado inteligente y no iba a dejar que lo viera. Hasta que un día, estábamos en clase, el sexto, y la maestra se le ocurrió decir que Santa Claus no existía. Y eso fue lo que pasó. Así fue como murió Santa Claus. ¿Creen que haya alguien que tenga como 15 años y todavía creen Santa Claus? ¿Eso sería divertido? ¿Una entrevista con esa persona? No creo, pero puede ser, imagínense. Ahora, obviamente no nos van a regalar exactamente lo que queramos, pero la clave en pasarte la chido es saber fingir que te gustó el regalo que te acaban de dar. Lo más seguro es que te regalen algo que definitivamente no quieres. Recuerdo cuando estaba pequeño, lo que no querías es ropa. A Hugo querías un juguete, no querías ropa. Ropa es el peor regalo que te podían dar. Pero tenías que actuar sorprendido. Desgraciadamente, yo no sabía actuar sorprendido y solo decía, ¿por qué me dieron ropa? Pero ahora, ahora que estamos en una edad en la que tenemos que ser responsables, etc, 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 tenemos que saber fingir que nos gustó lo que nos regalaron. Todo consiste en no esperar nada chido. Si esperas que te den cagada y te dan un suéter, te va a gustar. Entonces mentaliza que te van a regalar un pedazo de cagada. Y cuando lo abras, visualiza que ese regalo es un bebé dinosaurio. Ese es el truco. Si visualizas que ese suéter asqueroso es un bebé dinosaurio, te vas a sorprender y van a pensar que te gustó. Y todo perfecto. Cuando abras tu regalo, imagínate que es un bebé dinosaurio. Y antes de que lo abras, imagínate que es cagada. Entonces, cuando lo abras, te vas a sorprender. En tu mente. Porque ese suéter mierdoso va a seguir siendo el mismo suéter mierdoso. Eso no puede cambiar. Y este regalo es para ti. Gracias. Puta madre, otro estuche para lentes. Yo ni siquiera uso lentes. Gracias. Y este regalo es para ti. Oh, no mames, otra vez cagada. Yo recuerdo que antes la Navidad era mucho, mucho, mucho más divertida. Todos estamos creciendo, etcétera, etcétera. Pero había otras actividades, jugabas con tus primos, etcétera, etcétera, etcétera. Había cosas que hacían cuando estabas pequeño. La Navidad era más emocionante. Pero vas creciendo. Termina siendo una noche en la que platicas con los demás. Lo cual está bien. Convivir con todos. Actividades hacen ustedes cuando es en Navidad, en la noche de Navidad. Por ejemplo, una buena idea, yo creo que sería karaoke. Eso siempre es divertido. O algo por el estilo. Juegos de mesa definitivamente no. No me convence. No suena navideño y no lo haría. No lo recomiendo. Pero ustedes, ¿qué hacen en Navidad? Aparte de cantar bien sin cosis, cenar, pegarle a la piñata, todas esas cosas. Además de eso, ¿qué hacen? Ahora, recuerda que si no te regalaron nada chido, tú tienes dinero y te puedes comprar lo que tú quieras. Regáles de ti mismo lo que tú querías. No hay ningún pedo. No hay problema si gastas. Si vas a gastar en regalos para otra persona, ¿por qué no vas a estar en ti mismo en regalarte lo que tú quieres? Una cosa muy importante. Si te regalaran algo un año pasado y lo encuentras y dices, se lo voy a regalar a otra persona. Trata de que no sea la misma persona que te lo regaló. Quiero pedirte que cancele el Latin American Idol de una vez por todas. También me gustaría que mi hermana fuera Hannah Montana. Quiero una jirafa con cuchillos en los ojos que no mida más de 10 centímetros. Querido Santa, también quiero unos audífonos, pero que sean para ver y que se puedan poner en los ojos y que no sean audífonos. Querido Santa, también me gustaría que le quitaras el cáncer de próstata a mi prima, ya que he estado rezando mucho, pero Dios no me escucha. También quiero unos nuevos tenis con llantitas abajo y con espejos arriba para poder verle los calzones los lunes a mis compañeritas. Y también que hagan albines ardillas 3, 4, 5 y 6. Ah, sí, y no te comas las galletas bajo el árbol. La abuela les puso veneno. Nos vemos, que pasen una feliz navidad, probablemente haya otro video, no sé. Chequenme en el canal Bateshorts y nos vemos. Bye.